El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México entregó reconocimientos a jueces y magistrados docentes. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, magistrado Edgar Elías Azar, encabezó la ceremonia por la que se reconoció a jueces y magistrados que fungen como catedráticos en el Instituto de Estudios Judiciales de este órgano judicial. Reconoció la labor del Instituto y señaló que su función es fundamental en el desarrollo de la Administración de Justicia. Queremos hacer un reconocimiento a los juzgadores docentes que sin reticencia de tiempo, familia o circunstancia han brindado al Instituto de Estudios Judiciales sus conocimientos y experiencias para compartir con otros en una acción deliberada de reproducción y multiplicación de nuestra especie, que es esta, la del juzgador, la captura y divulgación de un conocimiento práctico que solo nuestro estamento judicial vinde de exclusiva a los iniciados que han decidido compartir el IDES por su causa. En el acto, refirió que para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, por conducto del Instituto de Estudios Judiciales, se han actualizado a más de 6.700 operadores judiciales desde 2008 a 2015. Esto es, a un promedio anual de 960 personas con motivo de la reforma penal. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Independencia judicial, valor institucional y respeto a la autonomía.